Muy buena noche, muchas gracias por estar con nosotros hoy verdaderamente en el espíritu de estas fiestas navideñas en las cuales son tan importantes para nosotros los católicos cristianos que creemos en estas tradiciones tan importantes. En el mundo hay 1.300 millones de católicos y personas que creemos en la fe cristiana y no solamente las celebramos nosotros, las celebra muchísima gente más, es decir, son unas fiestas de una gran importancia y de una gran alegría. Hoy para platicar sobre este tema tan interesante y tan importante tengo a un gran amigo de Acción Positiva, lo voy a presentar inmediatamente, el doctor Osvaldo Mazariegos, una persona amiga de Acción Positiva. Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias, Francis, te agradezco mucho tu invitación y también a los estimados televidentes y radioescuchas porque vamos a tratar un tema muy profundo, muy interesante que comenzó en el siglo IV de nuestra era a celebrarse. Y sobre todo en un ambiente muy navideño, doctor, porque hemos tocado contigo temas muy serios, muy importantes y este lo es, pero lo vamos a tocar como un ambiente muy festivo el día de hoy. Porque, por ejemplo, empezando, yéndonos a la historia, ¿por qué celebrar el 25 de diciembre? Cuando, como tú muy bien sabes, existe incluso una controversia sobre si es en realidad o no la fecha de nacimiento de Jesucristo. Muy bien. Históricamente hay bases que no lo sustentan, pero, a ver, recordémonos un poquito. Recordémonos un poquito. Primero, hay que hacer la diferencia entre natividad y navidad. La navidad es la fiesta global. Es decir, que comienza, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo creo que desde noviembre, la quema del diablo hace pocos días y luego el 24, que es la noche buena, y el 25, que es el nacimiento de Cristo, de Jesucristo, la natividad. Entonces, navidad es global y natividad es el 25 de diciembre. Los orígenes, desde el siglo IV comenzó esto, pero el 21 de diciembre es el día más corto del hemisferio norte de nuestro planeta. El solsticio de invierno. El solsticio de invierno. Y a medida, después del 21, cada día aumenta dos minutos. Aquí en Guatemala, dos minutos. Muy bien. Entonces, el 21 de diciembre había unas festividades tremebundas, paganas, borracheras, espeluznantes, porque se celebraba el renacimiento de la naturaleza, 21 de diciembre, que aún hoy se celebra en un sector muy privado de una gran cultura, que es la masonería, porque para ellos el 21 es una gran festividad también. Ahora, trasladaron, en principio, según el doctor Trillat, Etienne Trillat, un excelente médico historiador de Francia y que fue mi jefe cuando yo hice mi doctorado en París, en nacimiento, hacia esta época, para disminuir la influencia tan grande que las fiestas paganas tenían. Ese es uno de los conceptos. Para que fuese más gente hacia la creencia católica, porque es de origen católico, son las dos grandes festividades, las más importantes del catolicismo. Navidad, Natividad y Pascuas, o la Epifanía. Ahí quisiera llegar alguna información. Constantino, el emperador que hace esta fusión y trata de decir, bueno, el paganismo muy fuerte, pero ¿cómo hacemos para aminorarlo? También el 25 se celebraba por parte de los romanos la fiesta que llamaban Natalis Solis Invicta, que era en conmemoración al nacimiento o la conmemoración al dios Apolo, el dios del sol. Y eso hace que vaya quedando el 25 como la fecha de la natividad. Es decir, una combinación de paganismo, del cristianismo, para lograr tener una convivencia, una forma de vivir juntos y de poder celebrar y conmemorar. Exactamente, también los incas celebraban a estas alturas una fiesta, pero era en honor al sol. O sea que hay muchas concepciones, hay muchos principios que nos permiten comprender por qué se celebra en este momento algo importante. Por eso dije que el 21 es de gran trascendencia. Quiero decir otra cosa, el catolicismo, pero no solamente el catolicismo, sino también el protestantismo. Todos los evangélicos que tienen muchas secciones, ¿verdad? Los evangélicos, los mormones, inclusive los testigos de Jehová, celebran la fiesta. Y además incluso muchas personas no creyentes la celebran porque ha sido tan grandiosa la expansión de esta festividad que ya se celebra como una fiesta familiar para estar en conjunto con los próximos, con sus hijos, sus nietos o los padres, aún no siendo creyentes. Y aún se ha ido extendiendo con otras costumbres porque pues ahora tenemos el árbol de Navidad, todas las festividades y el árbol de Navidad pues remonta realmente a las costumbres germánicas que se une a las nuestras y termina siendo una combinación en la cual hay arbolito de Navidad, está el nacimiento, en fin, tantas cosas tan bonitas que lo van convirtiendo, como tú dices, en una fiesta muy familiar. Sí, muy familiar y que la fiesta también con las lucecitas se explica, hay una razón, porque yo parto del principio que nada es por casualidad sino por causalidad. Hay una explicación cuando uno se da la pena de buscar una causa, la encuentra. Y el arbolito como es una época muy nocturna porque no hay que olvidar que hay países donde oscurece muy temprano en esta época. Ya en Luxemburgo a las 5 ya es noche y en los países escandinavos pues a las 2 de la tarde en Estocolmo ya es de noche. Sí, entonces por eso hay muchas luces y eso explica la luminosidad del arbolito. Me extrañó mucho, yo fui y pasé una Navidad en Estocolmo, en Tavi, cerca de Estocolmo, y en una, porque tienen las ventanas muy abiertas por la luz, que hay siempre luz, si es oscuro, ¿no? Y en una sala conté 25 lámparas. Y luego a mi amigo, el doctor Francisco Fuentes, dentista que ejercía en Tavi, cerca de Estocolmo, le pregunté por qué había luces y yo veía a la gente y me están esquiando con luces. Porque claro, ya en Estocolmo a las 2 de la tarde es de noche. Claro, pues son las diferentes culturas, las diferentes culturas. Eso explica todo, la luminosidad, por qué tanto querer aclarar lo que es oscuro, porque en esos países o se es una noche completa, tengamos en cuenta por ejemplo que los osos duermen 6 meses y pierden 40 kilos durante los 6 meses de sueño y no se sabe cómo utilizan su orina para volver a no deshidratarse, que es un estudio que quieren hacer. Esas maravillas de la naturaleza. Pero lo que encontramos, Osvaldo, pues que en esta Navidad, en estas fiestas, pues se van incorporando una serie de diferentes culturas y todos van poniendo una parte para hacer una celebración muy especial. Muy, muy especial. Hay varias formas de entenderlo. Pero los evangélicos tienen una tradición, hacen un culto, un servicio religioso del 24. Y después cada quien va a su casa a tipo 10 de la noche. Los católicos de la misa del gallo, ¿no? Es decir, hay variantes. Pero sí quería explicarte otro asunto, que esto obedeció en gran parte al cambio que el Papa Gregorio XII hizo. Tú sabes que Gregorio XII era notario, había estudiado Derecho, un hombre muy inteligente. Y después se hizo sacerdote y luego devino Papa. Y esto me recuerda mucho a algo de aquí, de Guatemala, porque yo le tengo mucho cariño y respeto al doctor Julio Ortiz, que fue mi compañero de estudios en la Facultad de Medicina. Julio, Julito, el sacerdote, el padre Ortiz. Le enviamos un cordial saludo a nuestro querido padre Julio Ortiz. Tiene una paz. Se volvió sacerdote. Él se graduó de médico, igual que el Papa Gregorio, y se fue a estudiar y se hizo sacerdote. Y está haciendo la más grande basílica de Guatemala, en Callalá. Sí, es un proyecto muy lindo ahí que está desarrollándose. O sea que hay cosas interesantes de Guatemala que a veces dejamos pasar por alto, ¿no? El problema de la Navidad y de la Natividad obtuvo un cambio porque había un atraso muy grande con el calendario juliano. Dicho sea de paso, los rusos, la iglesia ortodoxa rusa, sigue celebrando la Navidad y la Natividad el 7 de enero, conforme el calendario juliano. Pero este Papa Gregorio, muy inteligentemente, con ayuda de astrónomos y matemáticos, logró corregir esa falta, ese atraso de 11 días. Y entonces un 4 de octubre de 1582 trasladó del 4 al 15 de enero. Punto. Para corregir el grave defecto. Quiero señalar también, porque nosotros los guatemaltecos a veces no nos damos cuenta en qué lindo país vivimos. Es cierto que lo estamos destrozando. Grave error, ¿verdad? Porque fíjate que el calendario gregoriano tiene un error de un día cada 33.000 días. Y por eso el 29. Cada cuatro años, el 29 de febrero. Pero los mayas lo tienen o lo tenían, porque ya terminó ese calendario en el 2000, cada 66.000 días. Es decir, el calendario maya era mucho más perfecto que el que utilizamos hoy. Y eso es de nosotros, los guatemaltecos. Claro, pues sí. Bueno, dentro de esas tradiciones tan lindas que existen para la Navidad, una tradición muy bonita en Guatemala son los nacimientos, ¿no? Que has visto tú que hay concursos de Navidad, hay familias que por generaciones las generaciones lo han venido haciendo y son muy, muy lindas, porque parte de todas estas tradiciones navideñas es ese conjunto que se va trasladando. Tú me mandaste algunas fotografías sumamente interesantes, incluso del nacimiento más pequeño del mundo que es en Brasil. De Pernambuco. Recuérdame un poquito de esto. Vamos a decir, porque es una divinidad, es un... de este tamaño, es así, pequeñito. Y yo creo que la señora ya no puede porque se estaba quedando ciega, porque son cosas de medio centímetro. Y lo tenemos, yo te lo envié para que lo veamos porque ya no se consiguen. Yo tengo dos, uno en mi oficina, consultante de psiquiatría y de sexología y de hipnoterapia, y el otro en mi casa. Y es una belleza, y lo vamos a ver. Es así. Es lo más pequeño que he visto y me impresionó muchísimo. Eso es del Brasil. Pero aquí es una tradición, por ejemplo, en mi familia, en Quetzaltenango, el doctor Luis Maldonado y familia, un primo comenzaba a hacer el nacimiento en una habitación. Aquí hay uno muy lindo, aquí hay una tradición muy, muy, muy importante. En fin, es toda una época especial, una época muy particular que trae también, y aquí vamos a entrar en un campo un poquito médico, porque obviamente somos médicos y siempre nos tira hacia allá la vocación. Pero, por ejemplo, es la época de traer recuerdos, es la época de alegría, es una época de muchas emociones, Osvaldo. Pero también esas emociones pueden ser positivas y negativas. Exacto. Yo he oído mucha gente platicando que me dice, estoy esperando con ansia llegar a la Navidad, e incluso he oído alguna persona que me dice, yo no quiero ni saber de Navidad, porque viene esa combinación de sentimientos. ¿Cómo visualizaríamos dentro de nuestro campo médico lo que sucede en la época navideña? Es una pregunta difícil, pero se puede interpretar, creo. En primer lugar, todo lo que es repetitivo implica recuerdos, ¿no? Cuando uno es niño y ha escuchado canciones de Navidad y el arbolito y el nacimiento, por ejemplo, el doctor Barnoya hace un nacimiento precioso, ¿no? Que le decimos amistosamente el sordo Barnoya, y su padre se le decía la chinche Barnoya. Él, a mí me impresionó su nacimiento con mucho ingenio, ¿no? Corrientes de agua, el niño Jesús, y luego figuras de políticos, así en miniatura. Es decir, es una grandísima tradición y ojalá que se conservase, porque es así. Todo lo que es repetitivo, lo digo de nuevo, nos puede hacer traer al consciente y al inconsciente, sobre todo recuerdos a veces desagradables, experiencias muy duras, rupturas, porque en la época de frío hay más tendencia a las depresiones y en las épocas de calor o de gran sol hay tendencias a las enfermedades que nosotros los psiquiatras llamamos las psicosis maníaco-depresivas. En el invierno la gente es más tranquila, por eso el ejemplo de los osos, que hasta duermen, y uno también duerme más, y en el verano es menos. Entonces, esto podría permitirnos comprender que hay mucha gente que por alguna experiencia dura de niño o de adolescente sufre, porque automáticamente viene a su mente el recuerdo de lo que ha sufrido durante este periodo navideño. Tal vez los que ya no están presentes, los que no pudieron estar cercanos, y eso va creando unas emociones que se pueden encontrar. Sí, por ejemplo, un amigo me decía recientemente que su madre murió el 21 de diciembre y que la entraron el 22. Claro, esta Navidad, que va a cumplir un año, para él no va a ser nada agradable. Y traigo a colación una canción que la repiten los mexicanos en esta época, Amarga Navidad, de una mujer que dice prefiero comienzar el Año Nuevo, que sea tu último adiós mi Navidad. Sí, como te decía yo, pues es esa época de traer sentimientos encontrados, pero también es la época, por ejemplo, de reflexionar, de ver un poco para atrás, porque yo creo que incluso el traer recuerdos de personas que ya no están nos deben de llenar de alegría en ciertos momentos, porque de los buenos momentos que se compartieron juntos en el pasado. La vida es un continuum, ya vemos a esos niños cuando ven con una enorme alegría que el árbol navideño, esperando que llegue Santa Claus y viendo qué regalo les traen, o San Nicolás, para ser más exactos. Sí, sí. Entonces realmente esa combinación de otras cosas. Lo positivo, lo negativo, naturalmente, tal vez en algunos priven lo negativo, pero en general yo creo que tenemos que verlo como una época de salir adelante, de cambio, de traer a la memoria los buenos recuerdos y de superarlos. Es una época complicada, me imagino que tú como psiquiatra de repente recibes alguna llamadita en algún momento de alguien que esté en una crisis, por ejemplo. pero también hay cosas positivas porque como esto nos permite reunirnos a nivel familiar y ver cercanos que queremos mucho, puede ser una cuestión muy positiva y yo la preconizo de esa manera, celebrarlo a un grado familiar porque hay que tener cuidado con el mercantilismo a nivel planetario, es decir, que organizaciones se dedican a vender cosas, es decir, las personas se angustian y se agobian por los regalos cuando no debería de ser así, comerse el tamalito que es la tradición aquí, en otras partes, en Costa Rica, por ejemplo, es el tamalito solo que le ponen un huevo dentro, un huevo duro, en Cuba, país, digamos, comunista, pero no la gente, son los dirigentes los comunistas, se celebra muy bien la Navidad y hay una gran tradición y van a la iglesia y hay muchos católicos y muchos evangélicos, entonces yo creo que te envié un pequeño trocito, nos enviaste y lo vamos a ir introduciendo en el programa para que se vaya conociendo, cómo celebran ellos, solo que conforme la influencia norteamericana se come el pavo pero sobre todo el cochinillo asado, entonces pero tienen también eso, aquí es muy fervorosa la festividad porque hay muchos cantos, se escuchan los anuncios, hay muchas luces, los petardos que en algunas partes son prohibidos, en Luxemburgo es otra, la manera, figúrense que en Luxemburgo solo el 25 de diciembre se escuche música de Navidad. Claro, bueno, con todo esto que tú mencionas del mercantilismo, la comercialización, pues obviamente en Guatemala que es donde vivimos acá, ya desde septiembre empieza a haber las promociones navideñas, incluso hay tratados muy interesantes que hablan sobre la presión que en algunas personas puede causar el regalo porque el regalo debe ser algo espontáneo, alguien que uno quiera darle a otra gente, pero hay quienes empiezan a creer una presión de que tengo que regalar algo, de que lo que tengo que regalar debe ser caro para que se muestre que yo lo estoy haciendo y eso hay, como te cuento, tratados que tú debes conocer muy bien en los cuales va creando un grado de estrés a la gente, le va quitando la felicidad de las fiestas porque empiezan a ver, mire, no tengo, si me alcanza o empiezan a incluso endeudarse para poder tener, hacer buenos regalos. Ansiedad, endeudamiento, problemas incluso orgánicos porque yo soy de las personas que considero que el alma y el cuerpo van juntos, entonces cuando hay algo en la cabeza, alguna preocupación, puede tener ello repercusiones corporales, entonces puede incluso desarrollar uno, una úlcera o una hipertensión arterial o un problema cardíaco o algo, una ruptura cerebral de una arteria, un aneurisma porque uno se agobia, hay gente que sí se agobia y no debe de ser así. Creo que la festividad debe de ser familiar, ver a sus próximos, recordar a los que nos han dejado en este valle de lágrimas y gozarla, disfrutar, disfrutar plenamente conforme las tradiciones que son diferentes en cada lugar, inclusive yo estuve en Moscú en una Navidad y era otra cosa, no solo se celebraba en las iglesias ortodoxas y ahí no hay sillas y las misas duran tres, cuatro horas, hay que tener mucha resistencia para estar de pie tres horas o dos o cuatro, pero ahí sí hay unos cantigos muy lindos, pero no es como aquí. Y te decía lo de los cohetes o los petardos son prohibidos solo para enero, para el 31 de diciembre, como dicen los españoles la noche vieja, para el peón sí se permite y son limitadas las cantidades para evitar problemas que son a veces graves, una explosión en la mano o una quemadura, etc. Pues es una época de reflexión que tiene múltiples aspectos en diferentes partes del mundo compartiendo pues un sentimiento de alegría, un sentimiento que debe ser positivo, cada país o cada región lo hace de acuerdo a como son sus tradiciones, sus costumbres y yo creo que lo importante acá es que realmente uno olvidemos el mercantilismo aquí estuvo el padre Eduardo Escobar con nosotros hace algunos años hablando sobre este tema y su mensaje principal es miren compartamos demos felicidad démoslo nosotros mismos y el regalo que sea algo que sentimos pero que no sea el principal de los problemas el que lo recibe también que lo reciba bien que no dígame este me dio poco me dio mucho me quiere mucho me quiere poco midiéndolo por el regalo que le dio sino que realmente compartamos y hagamos una fiesta muy positiva muy alegre muy de tradición pues como el tiempo avanza en estos programas mi querido Osvaldo entonces ahora que mensaje particular te gustaría a ti compartir con la audiencia que nos acompaña en acción positiva y a cual les agradecemos muchísimo realmente que lo hagan que mensaje tú quisieras dejarle el mensaje más importante sería celebrar la navidad con alegría de nuestra parte desearles que así sea que disfruten pero no por cuestiones económicas ni por angustias de regalos yo tuve una tía que se agobiaba porque tenía que hacer más de 60 regalos y entonces pasaba el tiempo caminando en los almacenes no es bueno celebrarlo conforme la enorme tradición de Guatemala que comparada con las que yo he visto en otras partes esta es muy de una gran importancia y además tú lo dijiste el catolicismo el protestantismo con todas las variedades de escuelas que tienen porque ahí están los presbiterianos los pentecostales los luteranos los cramerianos en fin decir eso y recordarles que esto es una tradición del catolicismo y del protestantismo porque los judíos no creen en el nuevo testamento para los judíos es solamente el antiguo testamento eso es importante también muchísimas gracias por tu mensaje Osvaldo pues nosotros en nombre de acción positiva de los que hacemos este posible este programa quisiéramos primero agradecerles que nos han acompañado todo este año los mensajes que nos han enviado el estar los domingos atentos a lo que acá hablamos agradecerle a nuestros invitados que han sido verdaderamente especiales durante todo este año todos nos han aportado muchísimo y pues queremos desearles a ustedes y a sus familias una muy feliz navidad un próspero año y que sigamos siempre unidos en paz en felicidad en prosperidad en positivismo que veamos las cosas buenas que primero compartamos con nuestros hermanos y luego pensemos en lo mejor para este maravilloso país que como ya señalaba el doctor Osvaldo Mazariegos es un país increíble es un país maravilloso feliz navidad próspero año y un abrazo muy fuerte en nombre de todas las personas que hacemos posible acción positiva muy buenas noches y un país y un país que nos hagan todos